Bueno, Máximo, la verdad que fue un partido durísimo ante San Martín, a pesar de que perdieron, pero la clasificación quedó para ustedes. ¿Por qué cree que clasificó Independiente? Por el juego en equipo, supimos llevarlo adelante, entre todos. Ahora se viene una etapa de descanso en donde van a tener que acomodar algunas cosas y después pensar en semifinales. Sí, tenemos el pre-federal en esta semana y de la otra semana ya empezamos con la semi. ¿Vos a quién crees que te toque en finales? ¿Cómo ves a Independiente? ¿Para qué está Independiente? ¿Está para llegar a una final, a pesar de que está todo parejo? 9 de julio también, que es un equipo pesadísimo, pero Independiente no quiere quedarse atrás. Yo creería que sí llegamos a finales y llegaríamos a jugar contra el 9 de julio, si estemos jugando en equipo. ¿Te gusta cómo estás jugando Independiente? Ahora sí, sí me está gustando. Bueno, Maxi, triunfo dedicado ¿para quién? Para mi mamá y papá.